Yes, yeah. Oye, no, estamos activados. Claro. Oye, corchea. 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 Se mueren si se asoman. Si hablan mierda, vos que se la coman. Si me junto con noas, sus neuronas se evaporan. Soy de Cora, pero sin dejarme, no me hagas encabronar. No saco el lagartigo a pasear y te tuerzo como a látigo. Mientras que te dejo, despachando veneno. ¿Sabes por qué, papá? Porque yo vivo. Bajando burros de los buros de las islas Bahamas. En el híctor de Rirvana, triplicando la lana. Ando con derrub, derritiendo membranos fantomeos. Huele bicho y el cerebro se te engrana en 20 cantos. Esto es solo un adelanto, pa' que sepas que si brinca te vamos a poner el marco. Las consecuencias serán caras, mantén las cosas claras. Mis soldados ya están ready pa' fogoniel de la cara. Pa' fogoniel de la... Por por, de plomo yo te fundo, de plomo yo te for por. Mete, 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 mete. Aquí somos humildes, pero sin ventas te jodiste. Tan solo una llamada y de este juego te saliste. Viste, 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 que con nosotros no pudiste. Ñengo, dile a ellos que de cora tú lo hiciste. Soy fuerte como la roca y ahora el turno me toca. Si te me enfocas lambón con la pared te choca. Lo que provoca que este negro suelte por la boca. Liricas que te chocan y juzgan como la coca. Y pidele a estos puercos que caminen por la acera. Que cuando los vea de frente que vas a sentir la barrera. Tú no vas a tocar corrido, barrio, calle, homicera. Metan un pie al bote pa' que comience la guerra. Un par de plomazos, un par de cantazos. Puede sucederte si te pones payaso. No es nuestra culpa que tengan fracasos. Y a los criticones por el bicho me los paso. Llevo tiempo navegando socio en este mundo. Donde no se puede perder, mira en un segundo. Sé que yo no soy perfecto y que a veces me confundo. Pero si me estás conmigo de plomo yo te fundo. Oh shit, all the fucking niggas. Noan, Niengo Flow, The Roof Records. Por ley, o mi corchea, Sinfónico. Papi, tenemos el demonio agarrado por el rabo. Estamos activados 24-7 al día. No nos vamos a dejar de nadie. Sientan la presión, odios cabrones. Ok. Noan, el abusador. The Roof Records, tú lo sabes. Sinfónico, Home Studio. El abusador. Niengo Flow, ya tú sabes. AP, Tito. Yeah. The Roof Records.